Música Besar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besar es morir y volver Caer derrotado en tu boca me gusta Quedarme vencido y dolido en tu piel Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso mi amor no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma Cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso me sientes simplemente todo Es más allá del bien Por eso me sientes morir y volver Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito Puse más linda, República Dominicana Multiplicando, alzando Pide Maldito el tiempo que se ha hecho Y bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad